Al atestiguar el anuncio del destino temático a Mico, con una inversión privada de 840 millones de dólares en Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México tiene todo para destacar en la economía de servicios. Pero las cifras del ámbito turístico hablan por sí mismas. Pasamos de ser el decimoquinto destino en el mundo a convertirnos en el octavo y en ruta ascendente para seguir escalando mejores posiciones. En pocas palabras, México se reafirma ante el mundo como un destino confiable, como un destino atractivo, como un destino de calidad, en donde no sólo el turismo extranjero tiene un lugar a dónde venir, a dónde estar, sino el propio turismo nacional, también en las propias cifras que debe a conocer, se ha extendido, se ha ampliado y hoy más turistas nacionales están visitando los distintos destinos turísticos de nuestro país. En la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo indicó que cada vez importa más la capacidad que tienen los países para ofrecer entornos económicos favorables a la inversión y a la oferta de servicios competitivos a nivel global. México no ha sido ajeno a ello y ha emprendido su transformación más profunda en varias décadas. Nos propusimos actuar y así lo hemos hecho. De un país que basaba su economía en la renta petrolera, hemos transitado hacia un modelo más equilibrado, en el que los ingresos fiscales ya no dependen mayoritariamente de este rubro. Esto nos ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica en un entorno de alta volatilidad de los mercados financieros internacionales. El primer mandatario aseguró que Amico se convertirá en un gran desarrollo turístico y de diversiones, único en el país y quizá en América Latina, con una proyección de turistas a visitar de más de cuatro millones al año. Le vamos a hacer competencia a otros que están allá arriba y estoy seguro que el nuestro va a ser mejor que el de allá, o los de allá. Y además lo hará destacando el gran legado de la civilización maya, que es motivo de orgullo en varios estados del sur sureste de nuestro país. Finalmente, el presidente Peña Nieto agradeció a los empresarios su respuesta al llamado que hizo en días pasados para apoyar a la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca. Con información de Araceli Rivera, Notimex.